de la comisaría 11 de diciembre. La comisaría de la Policía Nacional Civil logrará la detención de José Víctor Guerra Cerón, de 44 años, en el domicilio ubicado en la primera avenida Noé-31 de la zona 1 de la ciudad capital. Luego de ser sorprendido cuando efectuaba disparos o arma de fuego hacia la autoridad y hacia el aire, vecinos inquilinos de la residencia pedían auxilio a gritos por la seguridad de su familia. Y ahí vea usted, al momento de capturarlo le incautan esta pistola calibre 9 milímetros y una tolva con ocho municiones. Las demás tolvas las tenía vacías después de la rafa de disparos que prácticamente dirigió a ser las autoridades y con las cuales no le había los vecinos y también de su propia familia, quienes tomó de rehén para poder evitar ser capturado. Pero la pronta acción de la Policía Nacional Civil, la efectiva y oportuna logística, lograron neutralizarlo y llevarlo directamente a torre de tribunales.